¡Suscríbete! 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 estado recomendando bastante en los comentarios del video de ayer, que por cierto si no has visto ese video, te dejo una tarjetita en la parte super derecha, en donde bueno, ficheamos a Spilicueta y hacemos mejoras a mi equipo dentro de FIFA Mobile 21, vemos aquí a Silas, que bueno es Wamangituka que es bastante usado en el meta actual del juego, y todo por el regate de tacón a tacón y vemos aquí a Kostic y Rashford, que también al igual que Silas, que es Wamangituka es bastante utilizado dentro del meta actual del juego, por el mismo hecho de tener el regate de tacón a tacón, y a estos 3 últimos mencionados, los puedes conseguir por menos de 1.2 millones de monedas, inclusive más barato dependiendo si compras la carta premium o la carta no brillante, pasamos rápidamente a un mediocampista central que a día de hoy, es para mi de los mejores MC del juego, y en un precio sumamente bajo, y hablo nada más y nada menos que Marcos Llorente, GR28 carta Ultimate Tots, que por cierto, estuvo en mi tier list de mejores mediocampistas centrales de FIMOAL21, también tengo una tarjetita en la parte de la parte super derecha, para que vayas a listar los mejores mediocampistas centrales del juego. Y vamos aquí a Havertz, que bueno es una carta de evento viejo, pero déjenme decirles una cosa, y es que este Havertz tiene el efecto Handicap, a que me refiero con este efecto Handicap? Es de esos jugadores que no tienen las mejores estadísticas, pero si o si te van a marcar gol Y produce mucho handicap dentro del juego Es lamentable de que vivamos el handicap Pero el handicap es una realidad dentro de FMI 21 Y Havertz es aquel jugador que te produce bastante handicap a tu favor Y que por eso lo he puesto en estos jugadores de calidad de precio Aparte de que su costo es bastante barato dentro de todos los mercados de FIFA Muel 21 Y por último en el apartado de Meocampistas calidad de precio Vemos aquí a Rakitic 102 de GRL Está en menos de 5.6 millones de monedas Y de verdad que su rendimiento es bastante sorprendente A día de hoy conteniendo también tacón a tacón Teniendo muy buen regate Teniendo un tiro bastante chetado Me atrevería a decir que es de los mejores también Meocampistas calidad y precio Que podríamos tener en nuestros equipos Pasamos rápidamente a los delanteros calidad y precio Y aquí voy a incluir obviamente centros delanteros Y también voy a incluir tanto extremo izquierdo como extremo derecho Pude incluir muchísimos más jugadores Pero de verdad de que algunos precios suelen cambiar bastante en los mercados Y a lo que he investigado bastante Algunos jugadores llegan a bajar de precio Pero otros llegan a subir Y pues es un poco raro hacer esto Así que por eso he puesto simplemente a un extremo izquierdo Y a un extremo derecho Y a tres centros delanteros Vemos aquí a Lukaku que bueno por el tacón a tacón Por ser muy utilizado dentro del meta actual del juego Es obviamente de que va a estar en este tier lead Y su precio está bastante caro Pero créanme que por lo que vale Vale bastante la pena Está en 13 millones aproximadamente Inclusive lo puedes comprar en 12 millones Si tienes suerte Pero de verdad que está bastante chetado Y por solamente 12 millones de monedas Me atrevo a decir de que tendrías delantero hasta final de juego Vemos aquí a Yassi Que este también es bastante utilizado Nada más y nada menos que por tener tacón a tacón Y por llegar a 140 de ritmo Siendo extremo izquierdo Lo único malo que le veo a este Yassi Vendría a ser el 4 de pierna mala Que no termina de beneficiarle mucho Pero créanme de que no es Por así decirlo Algo que lo impida Ser uno de los mejores jugadores delanteros Calidad y precio dentro de FIFA Model 21 Vemos aquí también a este Salvio Que me ha sorprendido bastante El 140 de ritmo Y el tiro de calidad Que encuentra este hombre Así que por eso Lo he incluido también En los delanteros calidad y precio Y por último Vemos a dos centros de delanteros Del evento de Summer Celebration Que sería NDI Que lo podemos conseguir En menos de 2 millones de monedas Y que por el GRL Por la velocidad Por el tiro Que te puede llevar Este NDI Está bastante recomendado Y para mí Es el mejor delantero Por menos de 2 millones de monedas Que podemos encontrar actualmente Y por último Vemos a este Timo Werner De que a día de hoy Sigue bajando bastante su precio Y que puede ser bastante recomendado Tenerlo en tu equipo Aparte de que tiene El Ronaldo Chop Y tiene bastante Estadísticas muy buenas Tiene este Buen tiro de calidad Tiene buen tiro lejano Es bastante ágil Y de verdad Que recomiendo mucho A este Timo Werner Aparte de que Seguirá bajando En los mercados De FIFA Model 21 Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!